Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en este día tan importante para mí y para todo este jardín. Hoy es un día espacial, cargado de emociones y de desafíos. Estamos inaugurando el primer jardín maternal de salto de gestión pública. Un sueño que se gesta en el convencimiento de la enseñanza, el cuidado y la contención desde muy temprana edad. Son necesarios para garantizar a los niños la inclusión a este mundo lleno de múltiples y complejas realidades. Llega este jardín a una comunidad que lo espera desde hace varios años para ampliar el derecho a la educación de los niños e incluir la etapa de 45 días a 2 años. Dicha situación implica un desafío para toda la sociedad que cada vez es más consciente de la importancia de las exigencias educativas de la primera infancia. Exigencias que se desarrollarán día a día en conjunto con las familias y los integrantes de este equipo de docentes profesionales a través de la comunicación. instrumento principal para construir desde el inicio un clima de confianza que hará posible el diálogo, los intercambios y la construcción de acuerdos con la comunidad en pos de reconocer y generar un ambiente seguro que brinda oportunidades de juego, exploración, aprendizaje y así adquirir paso a paso más confianza e independencia. El pasado martes 15 de marzo abrimos las puertas de este hermoso jardín, recibiendo a los primeros alumnos que comenzaron su trayectoria educativa junto a sus familias, escribiendo así la primer página de esta historia. no será fácil, pero tengo la certeza que cada uno desde su lugar hará cada día que todos los niños, nuestros peques, sean muy felices. y ese sueño que empezó siendo de algunos, hoy se convierte en una realidad, una realidad para toda la comunidad. Agradezco a toda la comunidad, particularmente en nombre mío y de todo mi equipo docente, agradecer a cada una de las familias de alumnos y nuestras familias, y también a toda la comunidad en general que nos acompañó desde el primer día en este nuevo desafío de inaugurar y de esperar la inauguración oficial de nuestro jardín. Muchas gracias. Muchas gracias, directora del Jardín Maternal. Seguidamente vamos a escuchar palabras del señor Intendente Municipal de Salto, Ricardo Alessandro. Buenas tardes a todos y a todas. Una alegría, gobernador. Siempre que usted viene a Salto, nos engorda un poquito más, pero no físicamente, nos engorda en el espíritu. Y realmente es muy importante que esté en Salto hoy, porque hay muchas cosas para mostrar. Una alegría, ministro Cilione, porque usted empezó con esto y terminó con esto. Esto fue un proyecto suyo. Cuando usted era ministro de Educación de la Nación y Cristina Fernández de Kirchner era presidenta. Una alegría, Cristina, una alegría que estés en Salto. Y una alegría que tanto nos da y tanto le pedimos como nuestro ministro de Infraestructura y nuestro colega intendente también, Leo Nardini. Bienvenido a Salto. Bueno, esta es una obra que salió alrededor de 20 millones de pesos, en el cual en el gobierno anterior no se hizo nada. Y gracias a este hombre, con 20 millones de pesos pudimos terminar este jardín. Pero teníamos un problema, hicimos este jardín, pero no teníamos los cargos. Es decir, que se puso el CIATI, que era para necesidades de chicos diferentes. Bueno, ahora tenemos los cargos también. Y ahora estamos trabajando, y gracias a usted por darnos los cargos, y a seguir trabajando, porque la única manera de progresar es seguir trabajando. Yo dejo este humilde mensaje, porque las figuras son ustedes. Nunca hemos sido tan bien tratados como somos tratados ahora. En cualquiera de los ministerios, decimos con los muchachos que vamos a la plata, en cualquiera de los ministerios, sea el ministro que sea, me sale a la memoria Nardini, me sale a la memoria Simone, Simone pasó el otro día, me sale a la memoria Crepla. Pero hay una cosa que es importante, hasta el otro día pasó por acá el ministro de Hábitat, que ahí iba a Roja, y me dijo, cura, ¿necesitá alguna vivienda más? Increíble que me diga eso. Y le digo, mirá. Así que yo no voy a abundar, no voy a abundar. Hable usted, ministro, porque estamos contentas. Mire qué día. El día nos recibe de esta manera porque vino el gobernador. El gobernador vino tres veces a salto, y las tres veces que vino a salto, vino con alegría. Gobernador, usted se merece esto, porque ha trabajado mucho por salto. Gracias a todas por escucharme, y adelante. Muchas gracias, señor Intendente. A continuación, el señor gobernador y las autoridades van a realizar la entrega de las banderas de ceremonia nacional y bonaerense a la directora del Jardín Maternal, Luciana Santacroce. Así recibe entonces, Luciana, las banderas de ceremonia nacional y bonaerense de manos del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a escuchar palabras del señor director general de Cultura y Educación de la provincia, Alberto Ciglioni. Buenas tardes a todos, a todas. La verdad que una fiesta, ¿no? Como debe ser Ricardo, Camilo, Luciana. Luciana estaba nerviosa porque están sus papás por ahí, así que deben de estar orgullosos de esta directora. Un saludo a mis queridos compañeros, a Leo, a Cristina, a Carly, que anda por ahí. Nuestros jefes distritales, regionales. Agustina, intendentes. Patricia Redondo, nuestra directora de educación inicial. Yo arranco siempre por pedir un aplauso a esas banderas bonaerenses, argentinas, a las maestras, a los maestros. La verdad que estamos muy orgullosos, voy a ser breve, estamos muy orgullosos de nuestros 400.000 maestros y maestras bonaerenses que le han puesto el pecho a la pandemia, que han educado. Recién Luciana hablaba de confianza. Todas las mañanas hay un acto extraordinario de confianza en las escuelas que son los papás que le dejan, los papás, las mamás, la familia, que le dejan a los directores, a las maestras, a sus hijos, ¿no? Ese rito, maestra, sáqueme lo bueno para que tenga una vida mejor que la mía. Eso ocurre todos los días, a la mañana, en toda la geografía de la patria y toda la geografía de nuestra extensa provincia. Yo, no se puede corregir a Ricardo en salto, pero yo voy a hacer una breve modificación. Este jardín lo pensó Cristina y lo terminó este gobernador. Lo terminó Axel Kicillof, que bajo su gobernación de dos años ha inaugurado 70 escuelas. 30 de esas son jardines, Axel, y tenemos 80 jardines más en construcción en toda la provincia y que ha financiado a la educación bonaerense como nunca y que ha hecho 5.000 obras. Y en estas horas, como Luciana y el resto de las compañeras, hemos incorporado algo así como 4.000 nuevos cargos de directores, maestras, preceptores, en toda la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que nos llena de orgullo porque no hay otro camino. Es por acá, nos dice Axel a cada paso. Es la educación, es el conocimiento. Estos niños vienen a buscar cuidado, como fue dicho. Vienen a buscar un lugar apacible donde también vienen a buscar conocimiento. Y entran por primera vez al Estado. Y eso para nosotros tiene una importancia extraordinaria. Esta es la representación del Estado. Y esta es la representación de la decisión política. No asignar cargos es preferir una política. Asignar cargos, como ha asignado el gobernador, para esta escuela y para tantas otras, también es una decisión política. Con presupuestos que no son infinitos, es una decisión. Miren, y voy terminando. Este nivel, algunos lo llamaban, no con desdén, pero se llamaba antes, y ustedes lo habrán escuchado, el preescolar. Era lo que ocurría antes de la escuela. No es más el preescolar, es la escuela. Y acá vienen a ser ciudadanos y ciudadanas. Acá vienen a contar, vienen a esperar, vienen a entender al otro, vienen a reparar al prójimo. Y esto es lo que se aprende en la escuela pública bonaerense todos los días. Entonces me parece que esté esta comunidad en este día de fiesta, es por la escuela, pero es también porque esta escuela es la representación gobernador de la ampliación de los derechos. Me parece que la escuela representa la ampliación de los derechos. Y cuando decimos esto, también podemos recordar todos los derechos que todavía nos faltan cumplir. Y que Axel todos los días nos recuerda que hay que cumplirlos en jurisdicciones que están con más complejidades que esta. Así que un día de fiesta, hoy es mejor la educación de la provincia de Buenos Aires. Hoy la política ha hecho lo que debe hacer siempre la política, que es mejorar la vida de su gente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director general de Cultura y Educación. Por último, escuchamos palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, buenos días a todos y todas. Primero que nada, agradecerle al Curita de nuevo a recibirnos. El Curita no es que uno lo ve cuando viene a salto. Estamos en contacto permanente, como lo estamos con Iván, como lo estamos con Diego, como lo estamos con todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, porque hemos comprendido que no hay forma de hacer política municipal sin al mismo tiempo estar inserto dentro de una política provincial. Como no hay forma de hacer política desde el gobierno de la provincia, sino es a través de la ejecución, del trabajo junto con los intendentes de toda nuestra provincia. Miren, quería agradecer también a la comunidad educativa, a los maestros, maestras, directivos, inspectores, inspectoras, a todo lo que hacen que el sistema educativo bonaerense, que muchas veces ha sido atacado, muchísimas veces ha sido atacado, hace poquito fue de nuevo atacado por una oposición política que se cree que diciendo cualquier cosa, agresivo y malo va a convencer a la gente. Yo siempre digo lo mismo, tal vez que en la tele resuena, que en los diarios resuenan, que en determinados medios de educación, todas esas críticas que en la provincia no hay educación, no hay escuela, anda todo mal. Todo eso lo dicen todo el día. Pero yo digo, te podrán decir en el pronóstico del tiempo, como me dijeron a mí, que iba a hacer frío y que iba a llover. Ahora, cuando uno viene y tiene calor y ve el sol, la verdad que no hay con qué darle. La experiencia que se vive en la comunidad educativa, en toda la provincia de Buenos Aires, no hay campaña negativa que le pueda ganar. Todos sabemos que ha sido un esfuerzo formidable el que se hizo durante la pandemia. Porque si uno dispusiera, por ejemplo, de las tablets o de las computadoras, que en el gobierno anterior dejaron de repartir y de distribuir, hubiera sido distinto. Si viviéramos tal vez en la capital federal con determinadas condiciones, sería distinto. Pero nosotros vivimos en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande, es la provincia más compleja, es la provincia más diversa. Pero es una provincia que ha demostrado que cuando los tiempos son malos, que cuando la cosa se complica, en lugar de andar echando culpas o señalando, se dedica todos los santos días con esfuerzo a trabajar y a construir. Nosotros en la pandemia construimos mejor educación, con todo lo que eso significó, con la comunidad educativa, con los intendentes, con el gobierno provincial y nacional, pero sobre todo con los y las bonaerenses, con la familia de la provincia de Buenos Aires, que se bancaron la pandemia. Ahora, dicho esto, porque también está de moda decir y pregonar que el Estado es malo, que hay que hacerlo más chiquito, que todo el dinero se despilfarra. Algunos discursos así encendidos, que llaman ajustar y achicar el Estado, como si fuera lo nuevo, como si fuera novedoso, como si hubieran descubierto la pólvora, diciendo hay que achicar el Estado, hay que bajar las prestaciones. Y cuando lo dicen, porque uno puede discutir sobre la eficacia del gasto, sobre la transparencia del gasto, sobre las prioridades del gasto. Ahora, se ve que es muy fácil hablar también en los estudios de televisión, pero la realidad de nuestra provincia me parece que no la conocen. Si yo tengo que contar la historia de esta escuela, de este jardín, para los que dicen que todos los políticos son lo mismo, y que todo el dinero del Estado no sirve para nada y se despilfarra, si yo tengo que contar, para poner como ejemplo la historia de este jardín, parece hecha como un anillo para el dedo. ¿Por qué? Porque este es un jardín que, como bien recordaba el Curita, me decía Camilo recién, este jardín se inició durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando quien me acompaña hoy como Ministro de la Provincia era también Ministro de Educación de la Nación, cuando yo, hoy como Gobernador, era Ministro de Economía. Se llevaron adelante muchísimas obras. Y esa obra estaba esto de terminarse. Y sin embargo, sin embargo, no se concluía, y me dice Camilo que se inauguró, ¿cuántas veces? Se vino a inaugurar. Miren qué cosa extraña. Para sacar rédito político de una obra hecha en un gobierno anterior, se vino a inaugurar el edificio, pero no se asignaron los cargos, es decir, que era una cáscara vacía, que no estaban los cargos, porque muchas veces la obra es importante, y si no está la obra, obviamente, si no está lo material, si no está lo físico, no se puede desempeñar la labor educativa. Por eso, como bien dice Alberto, llegamos y encontramos la situación de los edificios escolares muy deteriorada, no de los nuevos, de los que están desde antes, y entonces resolvimos el primer día de gobierno, y lo seguimos haciendo durante la pandemia. Punto tal que hoy hay 5.000 obras terminadas, muchas de ellas y otras en curso de terminarse, en toda la provincia de Buenos Aires, aquí en el distrito, obras en todos los establecimientos educativos, porque algunos eran peligrosos para estar, otros tenían deficiencias, otros había que ampliarlos, obras de refacción, obras de mantenimiento, obras que no se hacían hace añares. Seguro en los últimos 4 años del gobierno anterior, seguro no, pero fíjense, este edificio terminado, se inauguró. Una cosa es hacer la obra, que es un gasto de una vez, otra cosa es llenar esta escuela, llenar este jardín con maestros, maestras, directivos, auxiliares, los trabajadores y trabajadoras de la educación que le dan vida, eso no es un gasto de una vez, eso es una decisión de mucho tiempo, yo digo algo más, eso no es un gasto, y se ve acá y lo puedo verificar acá, eso es inversión. Pero es una inversión que hay que sostener en el tiempo, entonces algo no terminado, inaugurado, y sin embargo no puesto a funcionar. Por eso creo que no todas las políticas ni los políticos son lo mismo. Porque durante ese tiempo uno puede decir, bueno, no habría dinero, uno puede decir, podrá decir, tenían dificultades presupuestarias, pero no, porque en ese tiempo endeudaron al país como nunca en la historia, así que plata debía haber. El problema a veces no es que no esté la plata, sino que se hace con los recursos públicos. Yo creo que no hay peso mejor invertido que el peso invertido en la educación. No hay... Decisión más importante, porque escuchamos llenarse la boca con que la educación tal cosa y tal otra, después no inaugura, no da los cargos, no funciona. ¿Y qué es lo que pasa como correlato de eso? Porque yo hoy recorrí a las aulas de este jardín, primer jardín maternal acá en la localidad, que me dicen que tiene todas las vacantes completas y que hay lista de... Pero, o sea, había necesidad. Si había necesidad, que se expresa en los chicos y chicas que hoy van a este jardín, pero también en los que todavía no tienen una vacante, si hay necesidad, nosotros somos de una escuela política, que piensa que donde hay una necesidad no hay solo alguien que pide o alguien que quiere, sino que para nosotros, y sobre todo si se trata de la educación, hay un derecho. Hay un derecho. Y todos aquellos chicos que estos cuatro años que estaba en el edificio, pero no los cargos, se perdieron de venir acá, fueron privados de algo, han tenido una pérdida, que bueno, que no sé cómo se va a compensar. Lo que sí sé es que para nosotros hay que completar desde el gobierno esa frase, que donde hay una necesidad, decía Eva Perón, ¿no? Hay un derecho para nosotros, donde hay un derecho, hay también una obligación del Estado de cumplir con ese derecho. Eso es un poco lo que simboliza este edificio, las maestras, el personal que está acá destinado, que está laburando, que tiene tanta energía, tantas ganas, porque eso es lo otro, y con eso termino. Tratan de venderle a la gente que el Estado es una bota que te aplasta, opresora, dañina, que los trabajadores y trabajadoras del Estado son quienes expulsan, quienes destratan, quienes más o menos ciegos, sordos y modos a la necesidad de la gente. Bueno, a todo ese discurso que está contra el Estado, yo le quiero decir que si tanto le gusta el mercado, que si tanto piensan que el mercado soluciona todo, recorran un poco la provincia de Buenos Aires, nos siguen faltando muchísimas cosas que el mercado no hace, y el mercado no hace porque no es rentable, y que no sea rentable no quiere decir que aquel que lo necesita no pueda tener ese derecho que necesitamos cumplir. Entonces, si no aparece el Estado, no aparece nadie, y yo creo que en ese sentido tenemos una lección para aprender de esto, que es que hemos logrado satisfacer una necesidad, hemos dado una respuesta, pero falta mucho por hacer, y es el Estado que tiene una obligación para muchísimo tiempo. Por eso estamos inaugurando 70 escuelas, 5.000 obras en toda la provincia de Buenos Aires, hemos creado 4.000 cargos, sabemos que falta muchísimo más. Por eso lo que venimos a decir es que eso no lo vamos a poder hacer solo como dirigentes políticos, como autoridades, como intendentes, como gobernador, como ministro, no lo vamos a poder hacer solos y solas. Hay mucho para discutir, hay mucho para debatir, hay mucho para conseguir, hay mucho para acompañar, hay que hacer fuerza, hay que reclamar, hay que pedir aquello que necesitamos. Y ahí es donde es insustituible el lugar de ustedes, de la comunidad, del pueblo. El pueblo tiene que pedir lo que necesita y nosotros estamos ahí para hacerlo lo más rápido posible y de la manera más efectiva posible. Salto, acá tienen una de las necesidades pendientes y el compromiso es seguir trabajando todos los días para cumplir con todo lo que falta. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias.